información de última hora una persona ha fallecido tras un fuerte accidente vehicular verifique usted cómo este vehículo particular ha quedado bajo esta plataforma metálica ocurrió en el kilómetro 185 de la ruta de las verapaces esto en jurisdicción de tactic ya se ha confirmado entonces por parte de los bomberos municipales departamentales que fueron alertados al lugar que la persona falleció por politraumatismo general quedó entre los hierros retorcidos afortunadamente pues fue rescatado también podemos verificar el trabajo que en algún momento realizaron los bomberos voluntarios en este fatal accidente según los detalles preliminares este tráiler intentaba pues cruzar virar en esta ruta principal sin ninguna señalización para prevenir a los otros pues pilotos y se da esta situación bastante trágica hasta el momento la víctima mortal no ha sido identificada en pantalla usted también tiene el número de placas que corresponde al vehículo particular 503 de z y para que si usted logra identificar este número de placas por favor comuníquese con las autoridades porque la víctima mortal no ha sido identificada fiscales del ministerio público están en el lugar los dos carriles principales esto en tactic en el kilómetro 185 los dos carriles se encuentran totalmente bloqueados por el trabajo que realizan los fiscales del ministerio público policía nacional civil y los socorristas aún permanecen en el lugar este automotor este vehículo particular quedó prácticamente abajo de la plataforma se destruyó totalmente el cielo de este vehículo verifique usted y la persona quedó entre los hierros retorcidos perdió la vida de manera inmediata imágenes trágicas que se muestran de lo que ocurre en la ruta a las verapaces como le reitero las complicaciones son evidentes porque este trailer permanecía sobre los dos carriles con dirección al occidente pero también afecta para aquellos pilotos que buscan incorporarse a la ciudad imágenes realmente fuertes la persona pues ya fue rescatada está instalada prácticamente a un costado del vehículo particular a la espera de levantamiento del cadáver para que sea trasladado como xx a la morgue de línea cifra